Santa cerveza que estás en el hielo, tan refrescante suena tu nombre, venga mi vaso tu cuerpo, hazme sentir el sabor del encuentro, hágase tu presencia así en la mesa como en el suelo, danos hoy nuestro trago de cada día, perdona el posh así como nosotros perdonamos a los meseros, no nos dejes caer en la municipal y líbranos de la cirrosis y cruda salud. Gracias por ver el video.